¿Qué tranza raza? Bienvenidos de vuelta a mi canal de YouTube y hoy vamos a hacer un tutorial más, les traigo un tutorial muy especial, esta vez les traigo Popping con Toyman, así es, la primera vez que vamos a hacer Toyman en mi canal y pues vamos a empezar a calentar con unos ejercicios de Toyman muy simples y después los vamos a ir haciendo un poquito más complejos. Esta rutina es una mezcla de los dos estilos, va a estar un poquito más complicada que todas las rutinas que hemos hecho en mis tutoriales y bueno, espero que la disfruten mucho y que les salga en casa. Vamos a iniciar directamente con unos ejercicios de Toyman y van a ser basados en estos ángulos de aquí, por aquí, por aquí, aquí y siempre repitiendo por ahí esos ángulos. Quiero que intenten seguirme en casa, voy a poner la música y voy a comenzar a hacer los ejercicios. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son unos cuantos ejercicios de Toyman muy simples, pueden repetirlos en su casa para que vayan mejorando sus ángulos y el ritmo con que mueven sus brazos y así vayan evolucionando su estilo. Ahora vamos a hacer ejercicios de Popping, unos cuantos Pops igual para ir calentando esos músculos y después vamos a pasar a la rutina. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ¿qué tal estos ejercicios? ¿Sí les salieron? Ahora, estos ejercicios son para que mejoren su pop en las muñecas, solamente en las muñecas estaba utilizando el pop en este ejercicio. Ya saben que podemos utilizar diferentes músculos para hacer pop, como los hombros, el pecho, el cuello y otras partes, pero bueno, en este ejercicio me enfoqué ahorita en las muñecas. Vamos a pasar ahora sí a la rutina Popping con Toyman y voy a iniciar desde esta posición, aquí, va a ser 1, 2, 3 y 4, de nuevo, 1, 2, 3 y 4, y bajo, 5, cambio de mano, 6, bajo, 7 y codos, 8, todo el 8 de nuevo, es 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Ahora que tenemos el primer 8 vamos a seguir avanzando, ya que llego a esta posición voy a girar y voy a marcar y voy a marcar 1, 2, de nuevo, es 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 5, es por afuera, 5, 6, 7, 8, todo el 8, desde aquí, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. esta rutina puede que les cueste un poco más de trabajo por los ángulos que tiene y el timing que estoy utilizando pero con práctica podemos lograrlo vamos por el tercer ocho termine aquí y voy a ir 1 2 3 4 muy sencillo 1 2 3 4 y por arriba 5 aquí formó este ángulo cuadrado y cambio 6 abro 7 y 8 aquí lo que hice es girar mi muñeca para llegar a esta posición de nuevo todo desde aquí 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ese fue nuestro tercer ocho y ahora vamos por la parte final vamos a agregar un ocho más y con esto vamos a cerrar la rutina hay que practicarla muy bien ya que llegamos a esta parte de aquí vamos a hacer 1 y 2 3 y 4 de nuevo es 1 y 2 3 y 4 y abro 5 6 7 8 hasta ahí de nuevo es 1 y 2 3 y 4 y abro 5 6 7 8 hasta ahí 1 y 3 y abro 5 6 7 7 y abro vamos a armarlo todo junto y luego vamos con música es 1 y 2 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 3 y 4, 5, 6, 7, 8, más o menos me salió, no, me salió perfecto y a ustedes tampoco les tiene que salir exactamente igual que a mí, hay que agregar un poco de su propio estilo, su propio sabor, pero bueno, eso con la práctica lo vamos a ir comprendiendo y lo vamos a ir sintiendo mejor. Vamos a hacerlo ahora así con música, todos juntos y todos bailando en casa. ¡Gracias! Esa fue la rutina del video de hoy, espero que les haya salido bien y que la hayan disfrutado mucho. Y bueno, nos vemos en el próximo video, no se olviden de suscribirse al canal, si les gustó el video, pues denme un like y compártanos con sus amigos. ¡Paz!